Sean todos bienvenidos, hoy hablaremos de algo poco conocido. Siempre tenemos en la cabeza a grandes imperios que hicieron intervenciones militares. Pasando por el imperio romano llegando al considerado imperio de los Estados Unidos de América. Y hoy en día se suma China. Pero alguna vez, pensaron en Cuba. Cuba es un país caribeño, una isla para ser más preciso de unos poco más de 100.000 kilómetros cuadrados. Y sí, Cuba hizo muchas intervenciones militares. La mayoría en el conflicto llamado Guerra Fría. Las intervenciones militares de Cuba en el resto del mundo se iniciaron a partir de 1959 y el triunfo de la Revolución Cubana, que significó su alineamiento con una de las dos superpotencias de la época, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, lo que significó un cambio en la política exterior cubana. Al llegar Castro al poder y convertirse en la dictadura más larga de América Latina, él no sabía que los Estados Unidos de América iban a proporcionarle un bloque y luego un embargo con ellos. Esto debido a la expropiación de empresas americanas en la isla. Ya que en la mayoría de casos no fueron pagadas por lo que costaban. Esto hizo que Castro buscara un aliado con dinero para la subsistencia de su régimen, y ese fue la Unión Soviética. Todas estas intervenciones tenían como elementos comunes el estar dirigidas hacia países del tercer mundo, ayudando a la implantación o sostenimiento de gobiernos afines al marxismo-leninismo, justificadas por el gobierno cubano bajo el argumento de que se trataba de, entre comillas, internacionalismo proletario o anticolonialismo realizado en apoyo de los pueblos que según el gobierno cubano deseaban tener un Estado socialista, que las invasiones cubanas eran funcionales a los intereses geopolíticos de la Unión Soviética y en oposición a la política exterior de los Estados Unidos de América, y se realizaron con respaldo técnico soviético y de la República Democrática de Alemania. En la terminología oficial permitida por el gobierno cubano, las intervenciones militares llevadas a cabo por la Cuba socialista se pueden denominar misiones internacionalistas. Durante la Guerra Fría, el gobierno socialista cubano presidido por Fidel Castro priorizó la actuación militar como el principal rol del Estado cubano en el mundo, convirtiendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, FARC, de un país pequeño, en la segunda fuerza militar más grande de América, después de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y probablemente similares a las Fuerzas Armadas de Brasil de la época. En esta época Cuba tuvo el noveno de los diez ejércitos más grandes del mundo. El periodo en que se dan las intervenciones ha sido llamado la era del imperialismo cubano o imperialismo militar cubano, mientras que en la terminología oficial cubana también puede encontrarse el término internacionalismo militar cubano, e incluiría tanto las intervenciones militares directas, guerras, envío de fuerzas militares e indirectas, sostén logístico de gobiernos o de movimientos guerrilleros, actividad del servicio de espionaje, incitación a golpes de Estado. El régimen socialista cubano, en los planes de expansión de su influencia, dio preferencia a la intervención militar directa en África subsahariana antes que en América Latina, donde dio preferencia al auspicio de organizaciones subversivas locales. Es particularmente notable la presencia militar cubana en África, con más de 36.000 efectivos en 1985, especialmente en Ángola, 23.000, y Etiopía, 12.000. Dentro de Cuba, el régimen justificaba el envío de cubanos a las lejanas guerras africanas bajo el discurso de que Cuba es una nación latinoafricana. Las FARC oficialmente reconocen cinco intervenciones militares de Cuba. En Argelia, Siria, Congo, Ángola y Etiopía. Sin embargo otras fuentes amplían la lista incluyendo a Portugal. El ejército cubano fue potente por las armas proporcionadas por la Unión Soviética. Para la Unión Soviética era clave tener a Cuba como un estado satélite para contrastar a los americanos, esto implantando misiles con capacidad nuclear. Listos a ser disparados a las ciudades de los Estados Unidos de América. Esta lista solo incluye el envío de militares cubanos como fuerzas regulares reconocidas como beligerantes entre los estados. Se agregan separadamente las invasiones militares con fines golpistas. 1963. Guerra de las Arenas en Argelia. Cuba envió un batallón de 22 tanques, grupos de artillería y muerteros, una batería de cañones antitanque y varios centenares de soldados. 1973-1974. Durante la guerra de Yom Kippur, la República Árabe Siria solicitó ayuda militar a Cuba y el gobierno cubano envió una brigada de tanques que participó en combates. 1975-1991. Fuerzas regulares cubanas ingresaron en Angola, en la misión llamada Operación Carlota, para sostener al gobierno comunista y participaron en la guerra civil de Angola y la guerra de la frontera de Sudáfrica. La Fuerza de Defensa de Sudáfrica, SADF, intervino en Angola en apoyo de la UNITA y el FLA. El 14 de octubre de 1975, el SADF comenzó la Operación Sabana en un esfuerzo por capturar a Luanda desde el sur. El 5 de noviembre de 1975, sin consultar a Moscú, el gobierno cubano optó por una intervención directa con las tropas de combate en apoyo del UNPLA. A fines de diciembre, las tropas cubanas, equipadas con vehículos blindados soviéticos y lanzacohetes, habían ayudado a cambiar el rumbo a favor del UNPLA, y las tropas sudafricanas se retiraron sustancialmente un mes después. En 1987, Sudáfrica envió nuevamente fuerzas militares a Angola para detener un avance de las fuerzas de FAPLA, UNPLA, contra UNITA, lo que condujo a la batalla de Cuito-Cuanabale, donde la SADF no pudo derrotar a las fuerzas cubanas. Los aviones de combate cubanos MiG-23 realizaron ataques aéreos contra las fuerzas sudafricanas en Namibia durante la batalla. Durante parte del tiempo cuando se cumplió la misión en Angola, un contingente militar cubano se desplegó en Pointe Noire, República del Congo, con la misión de actuar como apoyo de las tropas que defendían Cabinda. 1977-1988. Durante la Guerra Civil de Etiopía y la Guerra de Ogaden, tropas cubanas ingresaron a Etiopía para sostener al gobierno socialista y combatir al movimiento de liberación nacional somalí de Ogaden. Las tropas cubanas jugaron un papel importante en la expulsión de los regulares somalíes de Ogaden. 1979-1990. En la Revolución Sandinista en Nicaragua, el Estado cubano envió personal militar que se hizo con la dirección de los servicios de seguridad e inteligencia militar nicaragüenses. Invasiones fallidas 1959. Expedición fallida a Panamá con el fin de iniciar un movimiento revolucionario en el país. Los militares cubanos fueron detenidos luego de una escaramuza con la Guardia Nacional Panameña. Expedición fallida a la República Dominicana para derrocar a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en alianza con el exilio dominicano. Los 10 cubanos y 200 exiliados dominicanos fueron masacrados apenas unas horas después de haber desembarcado. 1963 y 1967. Expediciones fallidas de militares cubanos para tomar el poder en Venezuela instalando un gobierno amigable con Cuba y asegurar el suministro de petróleo a la isla. El gobierno venezolano repele la invasión destruyendo las artillerías cubanas instaladas en islas venezolanas. Apoyo a guerillas a nivel de asesoramiento militar, equipo logístico, armamento y elementos en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala y El Salvador. En El Salvador se calcula que entre 1980 y 1981 por medio de Nicaragua lograron introducir alrededor de 200 toneladas de pertrechos de guerra para la fallida ofensiva guerrillera en ese país de 1981. Y durante los restantes más de 10 años que duró ese conflicto, Cuba siguió enviando armamento, asesores, médicos, etc. a ese país. Incluyendo la desesperada estrategia de los misiles SAM-7 en la última ofensiva fallida del FMLN en ese país en 1989, la llamada ofensiva hasta el tope. Fracasando a pocos días y siguiendo un patrón de toma de rehenes en el Hotel Sheraton y utilizado colonias de civiles como trincheras para lograr evacuar a la mayoría de sus integrantes en lo que en El Salvador se conoce como el último escenario de la Guerra Fría. Sin embargo el tema de los misiles sorprendió a los soviéticos, ya que ese armamento había sido entregado para y solo uso exclusivo de Nicaragua. En Bolivia se envió a Ernesto el Che Guevara a formar una guerrilla. A lo que es por todos sabidos que el Che moriría ya a manos del ejército boliviano. A medida que se derrumbaba el bloque socialista a finales de la década de 1980, las tropas y operaciones cubanas en el extranjero se redujeron, y con el colapso de la Unión Soviética y el inicio del período especial en Cuba a inicios de la década de 1990, cesaron las intervenciones militares cubanas al extranjero. Y con ello se iba el sueño expansionista de la Unión Soviética usando a Cuba para lograr que Latinoamérica se conviertan en muchos estados títeres que asediaran a los Estados Unidos de América. Gracias por ver el vídeo, ayúdame. Dame un me gusta, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos y muchos éxitos.